Oye, a mí no me hablen de la música de barrio Porque a mí en los barrios es donde me oyen Oye, a mí no me hables de prender el ambiente Porque siempre soy quien lo pone Oye, oye, que las rolas me escuchan Tu jaina y tu morrita estos cabrones las componen Oye, oye, ya hablando de tu jaina y tu morrita No tengo la culpa de que se enamoré Vamos boletos a la ver Ya prepararon sus maletas El apocalipsis, su séptima corneta Seguramente están moviendo la maceta Nada más pa' que sepan, el dabo con el se cansó Y el rapero que rompió los protocolos Güey, ya le cante a las fresas Me ya le cante a los cholos Yo les he cantado rolas y también tiroteas solos Y si se caen muy locos los expulgo y me los rolo Ocupan de matarme, darme pa' ponerme freno Y ya muerto Voy a sonar más de lo que sueno Que chingón Los morros de hoy siguiendo nuestro barco Mañana admirarán A un rapero, no a un narco El perro brincando el charco Estos gatos no me engañan Nosotros anterior hicimos lo que van a hacer mañana Skin con can, changuitos cuelguen del palo Y síganme los buenos que volvieron los malos ¿Quiénes somos? Marihuanos en la calle andamos Detenernos que nos digan cómo Para que no se les haga extraño Así somos, por ahí vamos Bien paletas en la calle andamos Detenernos no saben ni cómo Para que no se les haga extraño Ya saben cómo somos Por parra y hacia otra curveta Que esto pa' mí es como jugar la reta Dando la vuelta en la glorieta En un troco con paleta, con pesneta Todos saben que andamos tras la chuleta Mientras dos que me tiran Se la comen cruda y completa Es el dabo con el sega No hace falta la versión de otro Las apuestas de esta carrera Apuntan hacia este potro Andamos como se bebe Compadre, ya sabes qué rostro O nos odias o eres de los que andan con nosotros El cal está hecho Tras la feria siempre se anden acecho Heridas en el pecho Y no de agüevo por despecho Quiero a puro cabrón Con la visión más alta que el techo Y así como esto es un buen junte Entonces mi gente aprovecho Desde que salimos Varios se nos pusieron furiosos Ya les di pa' abajo Y ahí andan en mi face de curiosos Es grandioso otro pendejo Dándoselas de gracioso Dios me libre del hipócrita Y también del envidioso ¿Ustedes saben quiénes somos? Marihuanos en la calle andamos Detenernos que nos digan cómo Para que no se les haga extraño Así somos Por ahí vamos Bien paletas en la calle andamos Detenernos no sabré ni cómo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!